En El Salvador, un promedio de mil personas son diagnosticadas con VIH. Las cifras de los últimos tres años fueron más de 865 casos en el 2020, 1,185 en el 2021 y 1,105 en el 2022. Porque en el país tenemos alrededor de hace tres años teniendo un promedio de mil casos anuales, mil casos que se presentan positivos cada año. Para esto, la mayoría son jóvenes, entre los 20 y 34 años. Es por eso que nosotros estamos lanzando ahora medidas o estrategias de prevención. Aunque el VIH no tiene cura, tratar el virus en el cuerpo humano es posible. A través de medicamentos, expertos piden que las personas se puedan hacer exámenes periódicos para evitar la detección tardía de casos. La infección no es curable, no. El VIH no es curable, pero sí es tratable y si es, se convierte en una enfermedad crónica. Las personas están llegando tarde a los servicios y eso hace que reciban tarde el tratamiento y avance su estado, se deteriore su estado de salud. Por tanto, incentivamos a que haya un diagnóstico temprano, a que nos acerquemos a los servicios, a los laboratorios privados y hagamos el diagnóstico, busquemos un acceso a prueba. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en la región de Latinoamérica, alrededor de 2.5 millones de personas viven con VIH. En el 2022, unas 130 mil adquirieron el virus y 33 mil perdieron la vida por causas relacionadas con el SIDAP. El número de nuevas infecciones entre poblaciones claves, gays y hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen el trabajo sexual, personas trans, usuarios de drogas y personas en prisión es significativamente mayor entre la población general. Este es un informe de Jerebro Vázquez. Llegaron los descuentos, punto rojo. Del 23 al 30 de noviembre, llévate smartphones con descuentos que no podrás dejar pasar. Conéctate con tu plan pospago 360 y llévate el Samsung Galaxy A34. Incluido en plan 37 dólares, comprima desde 35 dólares. Todos los planes incluyen TikTok y YouTube. Más gigas y apps ilimitadas. ¡Claro que sí! ¡Presentó! Cinco de la mañana con 40 minutos. Hacemos un enlace con el periodista Moisés Bonilla, quien se encuentra en la zona de El Platillo. Moisés, adelante, buenos días. Buenos días, Julio. Qué gusto informar a esta hora de la mañana. Me encuentro en El Redondel, El Platillo, en Ciudad Merliot, para informarle a usted sobre el tráfico vehicular. Bueno, que tráfico no hay a esta hora de la mañana. Es bastante reducida la carga vehicular que podemos ver en pantalla. Quienes ingresan a esta rotonda desde la calle El Pedregal, ahí vemos que son muy pocos. Y quienes vienen también del boulevard Merliot y que vienen del sentido de la carretera hacia el Puerto de la Libertad, también es poco el tráfico vehicular que está ingresando a este punto. Y de la calle Chilquiupan, sí, no vemos nada a esta hora de la mañana. Mira qué fluido está. Está totalmente vacío. Por eso es importante siempre madrugar, salir temprano para encontrarnos con este tipo de panoramas. Sin embargo, la carga vehicular o por donde más están frecuentando los vehículos es en el boulevard Merliot. Ahí es donde se concentra la carga vehicular a esta hora de la mañana. Es un indicador que nos dice que es donde más circulan vehículos. Y esto no solo a esta hora, sino en el resto del día. Así que es muy importante siempre salir temprano desde su casa para no encontrarse tanta congestión vial. Y si ya le tocó el tráfico, pues lo único que le queda es tener paciencia y manejar con mucha precaución para evitar algún tipo de siniestro o incidente en la vía pública, Julio. Todo normal, al menos en este momento, como usted lo dice. Está temprano, la situación no es favorable. Algunos automovilistas han decidido salir más temprano de sus casas por la misma situación de tráfico que se vive en diferentes puntos de San Salvador y municipios aledaños. Recordemos que incorporarse a la Monseñor Romero, desde el punto donde usted se encuentra, Moisés, es complicado en horas específicas incorporarse a la carretera panamericana e incluso carretera al puerto de La Libertad. Sin embargo, todo luce normal en este momento. Debemos tomar en cuenta que es, si hoy es último de mes, ¿verdad? O sea que ahora es fecha de pago. Entonces podría complicarse la situación a lo largo del día, Moisés. Así que pilas con esta información. Y una vez más, otro redondel ya iluminado con ambiente navideño, mi estimado. Así es, Julio. Ya se comienza a sentir la Navidad en todos lados. Muchas iniciativas de empresas privadas han decidido decorar algunas plazas de distintos puntos de La Libertad y de San Salvador. Así es que ya se comienza a ver muchas plazas como esta y como El Salvador del Mundo. Ayer les mostraba cómo se encuentra la Fuente Beethoven. Y así un sinfín de plazas que ya están siendo decoradas para las próximas festividades de fin de año. Navidad y el 31 de diciembre, que es donde se nos va el año 2023. Muchas gracias, Moisés Ponía. Quedamos pendientes de un enlace más que tenga excelente jornada. Así es, Julio. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información. Contarles que las instituciones de socorro están siempre listas para brindar ayuda en caso de emergencias. Pero ¿sabe usted quiénes son las personas que las integran o qué hacen en su tiempo libre? En el siguiente informe le contamos más. A diario nos acostumbramos a ver a Comandos de Salvamento atendiendo accidentes de tránsito, es decir, salvando vidas. Uno de nuestros equipos se dio a la tarea de convivir con un grupo de estos voluntarios en su base central, donde se encuentran diversas historias, personas que en su tiempo libre de sus labores cotidianas hacen turno para atender cualquier emergencia. Casi 24 años de pertenecer a Comandos, muy orgullosa, prácticamente una vida entera. Es como mi segunda familia. O si ahí anda mi hija, pues le gusta bastante andar conmigo. Espero que siga mis pasos y sea una buena socorrista también. Atienden entre 5 y 10 accidentes de tránsito cada día, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Pero cuando el día está más tranquilo pueden tomar una pausa, tomar café, ver televisión, algunos aprovechan para limpiar el equipo o tomar lecciones sobre atención de emergencias. Cuando contaminamos equipo, contaminamos los campos, las camillas, en veces contaminamos los costados de las ambulancias, entonces hay que limpiarlas. Entonces, trasladamos un paciente y se quedó contaminada la unidad. Por acá hay sangre. A veces ocupamos de relajamiento ver televisión y lo que es las brigadas, pues se ponen a practicar lo que es camillaje, vendajes y todo lo que concierne a primeros auxilios. Cuando estamos descansando, por decirlo así, lo que hacemos, pues para no perder el tiempo con los compañeros nuevos que han ingresado, pues hacemos prácticas de atención prehospitalaria, tanto como camillaje, inmovilización, vendajes, ¿verdad? Aparte de eso, pues limpiamos las unidades, revisamos los botiquines y descartamos lo que hemos ocupado y anotamos, ¿verdad?, lo que nos va a hacer falta para pedir más insumos para los botiquines. Comando sacude al llamado a diferentes tipos de incidentes. En este caso, fueron a retirar una culebra en una vivienda en San Salvador. Pues fíjese que este lo vamos a ir a liberar porque es una culebra venenosa y no puede estar aquí. El muchacho que vino a avisar, él nos dijo de que cuando él iba a agarrar la ropa, ya iba a agarrar lo que es la culebra, porque pensó que era un calcetín. Para luego liberarla en una zona segura para la misma. Bravo, rectil liberado exitosamente. Pero no todo ocurre con esta normalidad. Siempre existen casos de llamadas falsas que recibe la institución, o de accidentes que no tienen víctimas y que aseguran les restan recursos para futuras atenciones. Llamadas falsas durante el día, hay unas tres nada más. Y lo que es por la noche, a veces se ha dado el caso de que llegamos a las cinco. Sí, hay gente que tal vez un medio toque da el aviso que hay un accidente y ya las personas del chuquecito, no fue grave, se retiran. Ya uno viene y ya no hay nada. Como en este caso, los hablaron de un accidente, lo hemos andado buscando y hasta vimos a otra unidad de otro lado y no hallamos nada. ¿Qué significa esto? Que nosotros, pues, como comandos de salvamento, perdemos recursos, ¿verdad? Tanto como combustible y también guantes. ¿Por qué? Porque media vez nos ponemos los guantes, ya están contaminados. Así son las noches en comandos de salvamento, institución que también brinda ayuda ante emergencias por lluvias, inundaciones, incendios o cualquier situación que genere un peligro para las personas e incluso animales. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández. Y como decíamos con mi abuelo, en diciembre ya se escuchan los cuetillos. Bueno, al menos en Occidente, en el refugio, la semana pasada bastantes cuetes. Mire, me llamó la atención que escuché silbadores también, fíjese. O sea que hay personas por ahí que ya comenzaron, arrancaron mal, ¿verdad? Porque están vendiendo silbadores de manera ilegal. Y pilas, por favor, porque mire, el año pasado, ¿cuántos incendios se registraron, verdad? No, y también hay que ver que ya estén autorizadas estas ventas por parte de Protección Civil, principalmente, que es quien realiza los monitoreos, asigna los puntos donde se va a estar comercializando este tipo de productos para evitar cualquier incidente. Recordemos que eso es lo que se busca principalmente por parte de las autoridades. Pero qué bonito porque ya se siente también el ambiente navideño. Y eso hablando de los productos ilegales, ¿verdad? Lo demás no, porque recuerde que hasta cierto punto sirve como un emprendimiento temporal también para las personas que deciden rebuscarse, generar un poco más de ingresos en estas fechas, ¿verdad? No, y ojalá que ahora sea una buena temporada para ellos. Sí, es cierto, eso también. Normalmente, o en los últimos años, se han tenido algunas bajas de ventas. Y esto ha afectado la economía de estas personas que se dedican a la comercialización de los pirotécnicos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en la Unión, comerciantes de pólvora ya fueron ubicados para que puedan ofrecer sus productos en lugares seguros. A pocos días de iniciar las festividades decembrinas, los comerciantes de pólvora se encuentran listos para ofrecer los distintos artículos pirotécnicos, tomando las medidas de seguridad correspondientes para brindar un servicio de calidad a los consumidores. Ah, ya los vinieron a hacer la inspección, ya los colocaron ellos aquí, ¿cómo íbamos a hacer las cosas? Ya estamos como ellos los dijeron, pusimos la energía eléctrica como ellos los dijeron, tenemos los extintores, tenemos todo listo como los que ellos los pidieron. Bueno, ¿y cuáles son esas medidas que están tomando acá para evitar cualquier incidente? Que tenemos que tener un barril de agua, tenemos que tener arena, el extintor, más que todo. ¿Y la alimentación está puro? Primeramente Dios, ahora nos va a ir bien, no vamos a andar rodando como tuvimos el año pasado, que el año pasado nos fue bien mal. Porque estuvimos allá en la cruz, allá por Cutuco, de ahí nos venimos para acá con las ruedas. Y ahora ya los ubicaron de un solo aquí en Inde. Aquí los estamos esperando en Inde. Y es que el objetivo principal de las celebraciones del mes de diciembre es disfrutar en familia, y el uso de la pólvora se ha convertido en una tradición en los hogares salvadoreños. Y es importante recalcar que al momento de manipular estos artículos, es necesario que los padres de familia tomen ciertas medidas de seguridad, de esta forma evitar incidencias graves y cuidar el bienestar de sus hijos. Cuando acordamos ellos se nos han quemado, pero lo más importante es que si acaso lo vamos a hacer, que si les compramos el producto, no lo dejemos solo en ningún momento. Que veamos de que ellos no metan los molteos debajo de las botellas de vidrio, porque estos explotan y les dañan los rojos. Estemos pendientes de que el producto no se lo echen a los bolsillos, a los bolsillos, porque a veces se quema y el mismo pantalón hace que eso es una quemadura grave de nuestra vida. También no comprar silbadores. Los silbadores los lanzan y estos van a distancias lejos que pueden caer en viviendas, en vehículos, y ahí se comienza el incendio. Y no lanzan ningún tipo de molteos a la maleza seca, porque en esa época tenemos maleza seca y ahí comienzan los incendios de maleza. Y que se nos pueden extender hasta viviendas. Y el llamado es a usted, amigo televidente, para que en estas épocas, fechas tan especiales, decembrinas, pueda manipular estos agrícolas pirotécnicos de forma responsable y siempre verificando la seguridad de los menores. Nathalie Bonilla, TVM El Salvador. Y miren, en Usulután ha iniciado la instalación de la decoración navideña por parte de la municipalidad. En la siguiente nota vamos a ver los detalles. En el parque Raúl Francisco Munguía de la ciudad de Usulután han iniciado los trabajos de decoración navideña. A comparación de años anteriores, este ha sido con muchos días de anticipación. Sí, la verdad es que en base a experiencias de otros años vemos que la gente al inicio de la Navidad o al inicio del mes de diciembre, el mes de la Navidad, lo que más quiere es la alegría de las luces, ¿no? Entonces, previendo de que el pueblo disfruta, le gusta mucho esto. Entonces, al nomás terminar las fiestas, que terminaron el domingo 26 con el carnaval, ya el 27 nosotros trasladamos a la empresa que se está encargando de la decoración. Entonces, ya tienen tres días. El edilus luteco, doctor Luis Ayala, dijo que este año la población tendrá muchas sorpresas, entre ellas que el árbol navideño será más grande que el del año pasado, pues ahora tendrá 12 metros de altura. Además, el concepto que traemos hoy es diferente al del año anterior. Estará mucho más adornado. También incluimos la iglesia, en este caso el templo parroquial, que el año pasado no lo teníamos incluido. Hoy sí, también el palacio municipal estará también adornado en la parte exterior y obviamente todo el parque con estos monumentos que ustedes han visto, que también están bonitos. Las fuentes de Usulután tenían un aproximado de ocho años abandonadas, por ende sin funcionamiento. Sin embargo, el edil dijo que estas ahora están siendo intervenidas para que sean inauguradas el día del encendido de luces. Nosotros les hemos cambiado todo el sistema eléctrico, también las luminarias y también la parte hidráulica, y luego también hemos comprado las bombas, que estaban obviamente destruidas. Entonces, se va a inaugurar también, por decirlo así, las dos fuentes van a estar funcionando. Las mismas bombillas que tenía el parque, las lámparas obsoletas, casi medievales, de amarilla, con unos foquitos que eran similares a los que tienen los festones, los vamos a botar. Y entonces, a partir de mañana, se comienzan a cambiar también todas esas bombillas, que van a ser ahora blancas y no amarillas. Entonces, también eso le va a dar un retoque. Los trabajos de decoración navideña también incluyen pintados de bancas, reemplazos de luminarias, entre otros. Y se tiene estimado la inauguración de las luces navideñas sea este próximo domingo a las 7 de la noche. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Pero hay municipios donde la población está, cuestiona que cuestiona, porque no hay talles, como dicen por ahí, ¿verdad? Decoración navideña. Que van a tener decoración navideña. Bueno, vamos a pausa comercial. Ya regresamos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. A esta hora vamos a hacer un enlace con la periodista Iliana Leyva, quien nos va a dar detalles de los últimos percances viales que han ocurrido en el país. Adelante, Ily, con tu reporte. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar hablando sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte, donde tres vehículos se vieron involucrados y esto generó un fuerte congestionamiento en la zona, por lo que algunos automovilistas pasaron horas en este punto pues tratando de avanzar debido a las dificultades que se tenía en cuanto al congestionamiento. Y ahí podemos ver parte de los vehículos involucrados, lo que manifestaron precisamente por ese percance vial es que dos vehículos particulares se encontraban detenidos y el conductor del vehículo Kia no se habría percatado y fue a impactar justamente con estos dos vehículos y ahí podemos observar los daños materiales que se registraron producto de esta distracción posiblemente porque no se percató que se encontraban ahí esos vehículos y precisamente eso vino a generar complicaciones para transitar por toda esta zona. Ahí vemos también los elementos de la Policía Nacional Civil haciendo las inspecciones respectivas debido a este incidente y también imágenes del congestionamiento que se había registrado producto del mismo hecho. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunos automovilistas que lamentaban que este tipo de situaciones pues les retrasen su llegada muchas veces a su hogar cuando ya van cansados de trabajar pero que son situaciones que a diario se enfrentan porque los accidentes están siendo bastante recurrentes en esa zona. Vamos a escuchar más detalles. Es por descuido Pero de ahí cuando el accidente nadie lo tiene programado sino que salen de repente A veces sí, pero como la cosa es que aquí hay se corre a como de lugar y ahí es la única diferencia No, aquí no Imagínense que en la carretera de oro está lo mismo Allá no hay paso tampoco No Al saber que habrá pero allá están con motores apagados Sí, lo que pasa es que eso es distracción de los celulares que no venimos concentrados donde deberíamos de venir y sabía usted que en la carretera de oro está igual No hay paso Sí, no hay paso Entonces, este Distracción Y la ley debería ya endurecer a esa gente Todo eso Porque imagínense que Y hoy que venga diciembre Ya se imagina la cantidad de accidentes que van a haber Sí, no Sí, sí, no Deberían un poco más Endurecer ya de verdad La declaración es sobre este accidente en el que afortunadamente solo se registraron daños materiales pero como escuchábamos los conductores también hablaban de otro punto que se encontraba con un congestionamiento bastante fuerte y era la carretera de oro y es que ahí también se había registrado otro accidente y justamente tenemos las imágenes de este hecho donde un vehículo particular fue a impactar con un cabezal lo cual dejó una persona lesionada y la cual fue trasladada por las instituciones de los cuerpos de socorro pero esto también vino a complicar el tránsito en la zona y aquí los automovilistas pues según lo que le manifestaron a nuestro colega José Delgado fueron más horas las que permanecieron tratando de avanzar pero pues fue imposible por algunos momentos incluso el tráfico estaba paralizado y eso le demoró varias horas poder llegar hasta su destino así que vamos a escuchar parte de las declaraciones de uno de los conductores quien hablaba pues todas estas horas que permaneció en el lugar tras este accidente desde las 8.35 y son las 12.30 está duro pero ahí estamos ni modo y que vamos a hacer ¿qué piensan ustedes de estos accidentes? ¿pueden alistar o no? tal vez sí pero ahí tal vez es por lo que estaba lloviendo lo que estaba lloviendo ¿estaba lisa? estaba lisa no tal vez no lisa sino que tuvieron el percance y la otra fue que le iba a dar también bueno y teníamos parte de la opinión de uno de los automovilistas que se vio afectado por el congestionamiento que provocó este accidente de tránsito y por eso es que las autoridades reiteran la importancia de tener mucha precaución en las carreteras también ir muy pendiente del volante no tener ningún tipo de distracción porque esta es la principal causa de los siniestros viales que se están registrando en el país y que hasta la fecha ya son más de 16.526 accidentes de tránsito los que se contabilizan compañeros Liliana Leiva y el descontento de los automovilistas porque es cierto creo que usted ya lo vivió a veces uno va cansado va tarde estresado con penas con problemas y todo y se llega a topar con un accidente y peor cuando uno se entera que es por irresponsabilidad del otro uno dice no hombre en serio por el amor de Dios imagínese pasar bueno una vez pasé tres horas en los chorros imagínese tres horas parece increíble pero es la realidad y eso que uno no viaja todos los días y ahora las personas que de lunes a viernes tienen que lidiar con el tráfico de subida y de bajada Liliana Leiva no solamente en ese punto sino que en todas las en todos los ingresos a San Salvador prácticamente Así es Julio hay varias carreteras que permanecen con congestionamiento ya hemos visto como se mantiene pues el tránsito en zonas como donde se dieron esos accidentes la carretera de oro de la carretera troncal del norte ya tú mencionabas también la autopista Los Chorros y esto es a diario ese congestionamiento pero si a eso le estamos sumando que se dan estos percances viales vienen a complicar aún más la situación así que hay que tener pues mucho cuidado ir muy pendiente y no distraerse porque eso pues no solo viene a generar complicaciones para los involucrados en el accidente que aparte de que pueden resultar personas lesionadas tienen también todos los daños materiales en sus vehículos y están afectando el tránsito del resto de los automovilistas así que hay que respetar la normativa de tránsito precisamente para que no se tengan más incidentes como estos correcto así es Iliana Leiva muchas gracias por este reporte y a nuestro compañero José Delgado que lástima verdad que lamentable que todos los días tengamos que informar accidentes mire que usted comienza con una tanda y más tarde vamos a estar hablando de otros accidentes y que en serio que tremendo este tema Ili muchas gracias le agradecemos con gusto bueno vamos a continuar con más información autoridades de la Procuraduría General de la República detallaron los esfuerzos que han realizado a lo largo del año en la atención a mujeres víctimas de la violencia vea más de 2.700 mujeres han denunciado delitos relacionados a violencia por razón de sexo en la Procuraduría General de la República en lo que va del año la institución ha resuelto algunos casos y en otros tienen expedientes abiertos y ahí nos enseñan a nosotros los tipos de violencia que hay porque a veces los desconocemos y pensamos que solo la violencia física es violencia pero hay muchos tipos de violencia que muchas mujeres desconocen entonces ahí llegamos nosotros a conocer eso y nos empoderamos es importante que conozcan nuestros derechos y que respeten y no los vulneren nuestros derechos como mujeres para tener independencia económica y independencia emocional porque las dos van de la mano si una mujer no tiene independencia autonomía económica no puede salir adelante también con la violencia emocional la procuraduría en el último año brindó más de 500 mil servicios a mujeres en estado vulnerable bueno les estamos brindando tanto la representación legal en procesos de violencia intrafamiliar como el acompañamiento en diferentes diligencias tanto judiciales como administrativas pero sabemos como institución que no es lo legal o una sentencia judicial la que logra romper los círculos de violencia y de poder sino que sabemos que a través del acompañamiento psicológico y sociales que logramos que las mujeres construyan un nuevo plan de vida y logramos realmente que tengan una vida diferente libre de violencia la mayor demanda tienen repercusiones legales alcanzando la 18 mil 586 seguido con 11 mil 924 asesorías 8 mil 477 asistencias psicológicas y 4 mil 205 sociales es decir mediar ante conflictos que puedan ser entre vecinos o de otra índole Moises Bonilla noticiero hechos y vendedores informales del centro de San Salvador se reunieron en el parque centenario para exigir una vez más que se les permite ofrecer sus productos durante esta temporada de fin de año en estas zonas donde la alcaldía ha retirado el comercio informal para recuperar los espacios además piden que el cuerpo de agentes municipales no les decomise la mercancía nos están quitando el derecho del trabajo de salir adelante del progresar no lo estamos pidiendo que nos den los puestos de regreso simplemente estamos pidiendo que nos den permiso de trabajar nada más solo eso estamos pidiendo no estamos pidiendo mayor cosa algunos del CAN nos dicen les vamos a quitar la venta otros no incluso han golpeado a varios compañeros les han decomisado la venta han ido a pagar al distrito y realmente no les han devuelto la venta y estamos cansados a veces andamos a nuestros hijos que nos dijo un agente del CAN porque no busca quien se lo cuide hay personas que no tenemos la capacidad para pagar una niñera y nosotros no somos delincuentes somos personas que tenemos hambre cada vendedor representa el hambre de su familia aquí habemos más de miles de vendedores que estamos en la necesidad y necesitamos que el gobierno se pronuncie que basta ya de tanto abuso que se nos está dando nos están robando la venta se están llevando las carretas y no sabe cómo deshacerse de ellos usted los puede llevar al ministerio de medio ambiente ahí va a poder esto en San Salvador verdad la entidad ha iniciado con una recolección de estos residuos como parte de una campaña encaminada a evitar la contaminación ambiental por cada artículo entregado pues le van a obsequiar un árbol así mismo el ministerio está recibiendo llantas en desuso de vehículos motos bicicletas o agrícolas en jornadas de 7 y 30 de 7.30 am hasta las 3.30 pm que finalizará el próximo 1 de diciembre y este 30 de noviembre inicia la 28ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se realizará en Dubari Dubari la cual centrará su atención en cuatro puntos de relevancia para el futuro del planeta la reiteración y la revisión de los acuerdos de París el objetivo de 1,5 grados centígrados el fin de los combustibles fósiles y el pico de emisiones mundiales de dióxido de carbono para 2025 la conferencia abordará siete temas entre ellos el cambio climático y la salud cambio climático y energía y cambio climático alimentación agricultura y agua entre otros esta cumbre también servirá de escenario para la discusión de acuerdos comerciales como el de mercado común suramericano y la unión europea el cual lleva dos décadas preparándose y ha sido aplazado ante compromisos ambientales adicionales exigidos por los europeos y las nuevas concesiones buscadas por Brasil y Argentina imágenes en vivo nuevamente desde el edificio bicentenario de la red salvadoreña de medios así luce sí imágenes en vivo al fondo podemos apreciar que todavía se transita con facilidad en la carretera panamericana y los automovilistas que ingresan a la zona de Santa Elena clima fresco al menos al menos en este momento clima propio de la época teniendo en cuenta que en este punto del país ayer llovió por minutos pero llovió y ahora nos vamos a enlazar con la periodista Marcela Rivera quien nos tiene un nuevo reporte de tráfico adelante Marce compañeros me encuentro en la basílica de Guadalupe precisamente para mostrarles de cuál es el panorama que se mantiene en este lugar porque ya se ha instalado una estructura afuera de la iglesia esto no es parte de la iglesia como tal sino que ya se está comenzando a preparar algunos negocios para las fiestas patronales que se vienen en los próximos días les voy a comentar parte de las actividades que se tienen programadas esas van a iniciar precisamente el 1 de diciembre con la bendición del nacimiento eso es específicamente en el mercado municipal de Merliot a las 7 de la tarde a las 7 de la noche el 2 de diciembre acá ponga mucha atención porque se tiene programado el desfile del correo y en las principales calles de Antiguo Cuscatlán a partir de las 4 de la tarde el 7 de diciembre la elección y coronación del parque central a las 7 de la noche y así también se estarían desarrollando múltiples actividades a lo largo del mes de diciembre que estarían culminando el 28 con la Santa Misa la quema de pólvora y la procesión de los santos niños inocentes pero también para las personas que están esperando todas las actividades que se van a estar llevando a cabo para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe al Indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac la Basílica de Guadalupe estará también desarrollando actividades a partir del 9 de diciembre hasta el 12 eso sí las actividades no contemplan una vigilia como se nos ha informado es la última actividad la última misa está programada para eso de las 8 de la noche el día sábado estarían iniciando con la Eucaristía a las 7 de la mañana el Santo Rosario a las 10 la Divina Misericordia a las 3 pm el domingo de igual forma se estarán llevando a cabo esas actividades en el mismo horario para el día jueves acá lo novedoso es que se tendrá la procesión a partir de las 5 de la tarde en el que se tendrá de santos niños inocentes para el martes 12 de diciembre a las 3 de la tarde se estará llevando a cabo la Divina Misericordia y bueno esa es parte de las actividades que se han programado para esos días tanto con las fiestas patronales que estarán desarrollándose en el municipio de Antiguo Cuscatlán en el que por cierto según se nos ha informado que se espera que ya las ventas se instalen para este fin de semana y por supuesto también que ya se van a tener todas las actividades desarrollándose a partir del día de mañana y para este fin de semana específicamente el sábado también se estará llevando a cabo el desfile del correo en cuanto a la celebración de la Virgen de Guadalupe estarán siendo los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre van a ampliar la fecha sin duda Marce por la misma situación de evitar aglomeración en verdad esto fue una dinámica que decidió la iglesia católica por el tema del COVID-19 para evitar aglomeraciones medidas que todavía el año pasado solicitaban que las personas llegaran con mascarilla por favor sin duda por esto las fechas que usted ha dado a conocer y lo importante es saber que ya el lunes si Dios lo permite y cuando estemos informando ya algunos puestos ya van a estar colocados ahí en la zona Marce que se espera que estos inician ya a instalarse durante el fin de semana entonces yo creo que ya a partir del sábado o domingo ya tendríamos que estar viendo algunos movimientos y por supuesto también que es visible ya esta estructura que según se nos ha informado sería un restaurante que estaría funcionando durante el periodo de las fiestas patronales bueno Marcela entonces a tener en consideración también que va a incrementar el ingreso de vehículos a la iglesia entonces el BMT un dispositivo ahí frente a la infraestructura para poder evitar que se generen accidentes de tránsito y de igual forma agilizar un poco el tránsito vehicular en esa zona Marce porque también se tienen bastantes peatones que llegan a visitar la iglesia en esos días en esas fechas que tú has mencionado así es generalmente las autoridades de tránsito instalan diferentes dispositivos y esto para garantizar la tranquilidad de todas aquellas personas que vienen acá a la Basílica de Guadalupe ya sea para acompañar algunos eventos religiosos o también para hacer algunas compras afuera con todas las ventas que se van a estar instalando pero también lo importante es que las personas pues tomen sus propias precauciones tanto para peatones tanto para los conductores para evitar cualquier tipo de incidentes y de por sí ya la situación podría estarse complicando en cuanto a la circulación de vehículos acá en ese tramo de la carretera Panamericana y también ojo Marce porque un tramo de la calle del Mediterráneo es cerrada por completo desde la zona de la gasolinera hasta la incorporación aquí a la a la carretera Panamericana por la misma situación que la ocupan para ventas de hecho antes de la pandemia ese tramo fue el que se utilizaba para la para ubicar las ruedas los juegos mecánicos no sé si si lo recuerda usted si justamente todo ese tramo como una especie de él era la que permanecía cerrada por la todas las actividades programadas para este mes de diciembre y es que recordemos que es un poco más complicado por la ubicación que tiene la iglesia porque no tiene tanto espacio como para colocar la venta los juegos mecánicos la cantidad de personas que llegan a visitar la Basílica de Guadalupe y es por eso también que en muchas ocasiones o los días principales se restringe el paso en uno de los carriles para que los vehículos que buscan ingresar a la Basílica de Guadalupe lo puedan hacer de forma segura y en orden en esa zona así que a tenerlo en consideración porque eso va a ser bastante importante de igual forma las personas que utilizan el lugar donde usted mencionaba en la calle mediterráneo donde se ubican los juegos mecánicos y también se ubican algunas ventas de platillos típicos sí panes rellenos y teniendo en cuenta también que ahí en la calle del mediterráneo está otra entrada para la iglesia para la iglesia católica que esos días de fiesta se utiliza bastante porque lo utilizan como parqueo principal de la iglesia porque muchos piensan que la iglesia solo tiene esta entrada que Marcela nos está mostrando pero no en la calle del mediterráneo también está otro portón así es y por eso también por eso les mencionaba de que tiende a complicarse la situación vehicular que ya de por sí todo ese tramo es bastante utilizado por muchos de los automovilistas y por eso también tiende a complicarse como tú también lo mencionaba Rocío se bloquea uno de los carriles por sentido para que las personas también puedan parquear su vehículo y poder ser partícipe de todas las actividades que se desarrollan en la basílica así es Marce así que el 12 principalmente bueno 11 y 12 son los días 11 para conocer 12 11 y 12 son los días que más se tiene presencia de algunos feligreses que llegan a visitar a la Virgen de Guadalupe se hacen filas usted tiene que cumplir con los protocolos que ya establece la iglesia para poder ingresar y poder visitar a la Virgen de Guadalupe muchos también con trajes típicos muy bonito la verdad muy colorida esta fiesta de la Virgen de Guadalupe en ese punto los niños de Juan Diego también que llegan a celebrar este 12 de diciembre y es una celebración que se replica en diferentes municipios del territorio salvadoreño también y también hay que tomar en cuenta que un tramo donde era antes la alcaldía de Antiguo Justaclan permanece cerrado debido a la celebración de las fiestas patronales que parte de las actividades que se tienen programadas por ejemplo el 10 de diciembre un concierto que se estará llevando a cabo en el parque Madre Selva de igual forma en la calle principal de Antiguo Justaclan el día 15 de diciembre se estará desarrollando el carnaval navideño el sábado tiene programada otra actividad en el parque central entonces también ese es otro de los tramos en el que estaría cerrado para que también las personas verifiquen antes de salir de sus casas cuáles son las rutas más adecuadas que ellos pueden tomar bueno Marcela Rivera muchas gracias por este enlace desde la zona de la Ceiba de Guadalupe donde la situación cambiará sin lugar a dudas a partir del próximo lunes cuando lleguen comerciantes a ubicar sus puestos autorizados y teniendo en cuenta la regulación de tráfico que todo diciembre siempre experimenta esta zona a manejar con precaución porque incluso a veces la carga vehicular se desvía en la zona de la hacienda de los Miranda por la misma situación que se complica demasiado frente a la Ceiba de Guadalupe Marce muchas gracias por este reporte buenos días gracias igual bueno ya se lo decíamos al inicio de esta emisión el presidente Nayib Bukele anunció en una cadena nacional la apertura del nuevo sistema de emergencias en el país y un centro de atención de emergencias en la isla Tazajera que contará con ambulancias marítimas y aéreas veamos emergencias médicas en el país cuenta con un nuevo complejo de tres niveles donde operarán áreas administrativas un call center con 286 teleoperadores quienes atenderán el servicio de llamadas 132 y más de 150 médicos tenemos tres niveles en el primer nivel están toda la bahía de ambulancias en el segundo nivel que es esta zona presidente es donde tenemos prácticamente la área del sistema de emergencias este es nuestro data center aquí cuenta con todo el equipamiento que permite el poder monitorear los call centers el tener la base de datos y toda la información necesaria y estamos llegando a la zona donde están las atenciones y donde están ahorita los más de 286 teleoperadores si un salvadoreño marca el 132 inmediatamente pues recibe una respuesta o de los otros o de los otros cubículos y de esa manera podemos dar la atención trasladar una ambulancia dar la asesoría médica las recomendaciones todo lo que se necesite y sea pertinente transporte aéreo terrestre y marítimo se encuentran entre los recursos claves para una respuesta y atención oportuna de emergencias críticas ante una enfermedad o accidente de tránsito en el salvador en el salvador en el salvador en todo el país no había un tan solo helicóptero ambulante ni siquiera privado pagándolo totalmente y ahora tenemos tres van a haber tres tres nuevos de alta calidad especializados con todo el equipo y público correcto y esta es la zona volvemos a lo mismo de que lo público tiene que ser mejor que lo privado y estamos viendo uno de nuestras aeronaves este es un helicóptero Augusta C109 100 Max este es un helicóptero que es ambulancia no es no es un helicóptero que después se adecuó no es un helicóptero hecho ambulancia desde la fábrica y lo que nos permite es de esta manera pues poder brindar la atención paralelamente también se abrió al público el centro de atención de emergencias de la isla tasajera en La Paz las cuales atenderán a más de mil habitantes de la zona que contarán con ambulancias marítimas y terrestres este es un informe de Aldair Tadeo bueno el candidato presidencial por nuestro tiempo Luis Parada dijo que el mensaje del mandatario de investigar a funcionarios de su gobierno llegó tarde ya que sostiene que existen indicios sobre posible cometimiento de delitos esa investigación de los funcionarios de gobierno debería haber comenzado cuando la prensa de investigación nacional dio a conocer precisamente los hechos de corrupción los hechos de liberación de líderes pandilleros en que había señalamientos específicos para funcionarios de gobierno específicos parece que ese ese compromiso que se hizo ayer es el resultado de dos cosas de las visitas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del inicio de la campaña presidencial la pregunta es si consideramos que hay indicios o pruebas sobre los señalamientos que se han hecho funcionarios eso es evidente en el reportaje de los periódicos investigativos que han sacado hasta audios videos este mismo tema reaccionó el director del instituto de ciencia tecnología e innovación de la universidad francisco gaviria veamos habló también temas del segundo periodo verdad creo que dijo que bueno que los bien evaluados iban a seguir los regular quizás y otros no entonces probablemente el presidente tenga sus informes y bueno ha pedido la fiscalía también que eso es es una solicitud muy seria de que el fiscal pase a investigar a todo el gabinete que no es poca cosa prácticamente se necesitaría un departamento de fiscales para investigar tanta gente y bueno también corte de cuentas y otras instancias pero si fue un poco perplejo y los partidos políticos que participarán por primera vez en la contienda electoral podrían desaparecer de acuerdo de acuerdo con algunas estadísticas la figura del presidente es como el eje de nuevas ideas sin el presidente nuevas ideas pasa a ser un partido más nuevamente el mandatario y actual candidato presidencial por nuevas ideas Nayib Bukele lidera en las estadísticas de preferencias según un informe de análisis de sentimientos de redes sociales que también reflejan que los partidos minoritarios deberán luchar por no desaparecer en los comicios del próximo año estadísticamente no queda ninguno vivo y con respecto a ARENA y el FMLN ¿cuál sería el futuro que estuvieran ellos? pues dependerá de lo que suceda en campaña y su trabajo territorial estadísticamente han bajado mucho están a niveles de 3, 4% y si no logran colocar un diputado que va a ser una tarea titánica podrían también desaparecer la percepción hacia los partidos históricamente establecidos como el FMLN y ARENA en su mayoría es negativa poco positivo obviamente esto tiene que ver con la dinámica de redes sociales de las cuatro redes que analizamos TikTok Instagram Facebook y Twitter y en esas redes digamos ellos generan conexiones pero generalmente son más negativas pero asegura que aún tienen oportunidad de permanecer vigentes debido a la preferencia que se registran en algunos municipios de hecho en Morazán hay un cambio de comportamiento político importante no todo es Bukele ahí ¿y la tendencia ahí? ahí se distribuye digamos con los demás candidatos de acuerdo con Picardo la tendencia de aceptación hacia Nayib Bukele ha incrementado y factores como Misa Universo así como la inauguración de la Biblioteca Nacional de El Salvador influyeron en elevar las simpatías hacia el mandatario este es un informe de Marcela Rivera y el movimiento Sumar presentó el informe denominado Sumar por El Salvador una visión para 2024 y más allá a la fórmula presidencial de nuestro tiempo y al presidente del partido el cual contempla 100 medidas que se han organizado en 12 ejes entre las propuestas se encuentran la reactivación de los casos de las CIES la revisión de reformas aprobadas por el actual gobierno además propone una salida ordenada al régimen de excepción este movimiento conformado por la sociedad civil propuso a los actuales candidatos quienes para el próximo año competirán en las elecciones del 4 de febrero de guía temática que puede servir en la mirada de Sumar como un mapa de los desafíos que enfrenta la ciudadanía y que demandan una respuesta desde la política y por supuesto en un futuro no muy lejano como un plan de gobierno de nuestro tiempo también es particular de que de estos 12 ejes prioritarios propuestos son muy importantes dentro de los mismos algunos que para esta fórmula son fundamentales uno de ellos es precisamente el eje relacionado con igualdad y equidad de género la política no puede ser sin mujeres la política no es viable sin la participación activa de las mujeres bueno vamos a una pausa comercial ya regresamos con más información y ahora nos vamos a enlazar nuevamente con la periodista Ileana Leypa que nos tiene detalles del trabajo que han realizado en las últimas horas de la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil Ileana adelante efectivamente Rocío se trata de un amplio operativo que desarrollaron las autoridades en el occidente del país y precisamente contra miembros de pandillas de la 18 y también de la MS entre otros grupos delincuenciales según apuntaban las autoridades con este operativo ellos afirman que se estarían resolviendo al menos 40 casos por diversos delitos y precisamente los que detalla la Policía Nacional Civil que se les están imputando son el delito de homicidio agravado robo agravado extorsión feminicidio agravado en grado de tentativa extorsión desaparición de personas y agrupaciones ilícitas además de delitos sexuales precisamente los lugares que fueron intervenidos por los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada fueron Santa Ana el Congo Coatepeque Metapan Chalchuapa y Candelaria de la Frontera y ellos detallan que son o fueron más bien 160 agentes de la PNC y 100 elementos de la Fuerza Armada los que participaron durante este operativo en el que la Fiscalía General de la República había girado estas 214 órdenes de captura y también pues en este caso la Fiscalía agregaba que de estas ya 45 sujetos se encuentran detenidos en diferentes centros penales por lo que se les va a imputar esos nuevos delitos según lo que han dicho tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil y en este caso también es muy importante que las personas puedan hacer la denuncia de otros delitos porque como sabemos son varios casos de extorsión los que reportan las autoridades y precisamente puedan haber más víctimas de estos grupos delincuenciales y ahí es necesaria la denuncia por parte de las personas para estos grupos que operaban en el occidente del país y precisamente por eso que las autoridades desarrollaron este operativo que han denominado Ucrania y que pues fue durante toda la noche y madrugada que se estuvo realizando estas intervenciones y allanamientos en algunas viviendas así que vamos a estar pendientes de otra información que pueda surgir en torno a este amplio operativo que se ha desarrollado y las incautaciones que se pudieron haber realizado en este lugar ya que hasta el momento pues es información que se ha generado durante la madrugada y hay que actualizar por ejemplo el hallazgo que se tuvo en estos lugares intervenidos tras pues estos allanamientos que se hicieron por parte de las autoridades compañeros correcto así es Ileana Leiva bueno continúan las autoridades trabajando imagínese usted en total 214 órdenes de captura giradas para esta operación por parte de la Fiscalía General de la República y tal como usted lo dijo Ileana los municipios donde se operó el Congo Chalchuapa Candelaria de la Frontera Coatepeque Metapán Santa Ana los sujetos que usted ve en pantalla en este momento hombres y mujeres ojo hombres y mujeres son acusados de homicidio agravado robo agravado extorsión feminicidio agravado en grado de tentativa y ahí parte de los elementos que hicieron posible estas capturas en horas de la madrugada tal como lo describe Ileana Leiva por supuesto los resultados totales estarán siendo ampliados a lo largo del día porque por el momento se tienen datos preliminares nada más verdad Ile así es Julio vamos a estar a la espera que nueva información pueda compartir tanto la policía nacional civil como la fiscalía general de la república cuando pues ya se tenga pues un informe final respecto a este operativo Ucrania que han desarrollado en el occidente del país y como lo mencionábamos antes Ili esto es un trabajo que vamos a estar viendo constante en los últimos meses ya que las autoridades han dado a conocer que se van a estar realizando operativos para poder eliminar los residuos de los grupos de pandillas que todavía siguen operando en territorio salvadoreño que bueno la verdad que estén dando buenos resultados Ileana gracias por ese reporte con gusto buen día bueno ayer fue en la zona de Izalco Sonsonate verdad y ahora diferentes municipios que ya le hemos descrito los datos son preliminares más de 200 órdenes de captura giradas por la fiscalía general de la república para que la policía las haga efectivas un punto importante es que muchos de ellos ya están en prisión correcto entonces estas personas serán intimadas porque ya llegarán las autoridades a leerle nuevos delitos de eso se trata cuando uno habla de intimación en verdad tenemos más información Rosina así es nos vamos hasta las redes sociales específicamente del cuerpo de bomberos y es que durante la madrugada respondieron para sofocar un incendio estructural en una vivienda en la calle San Antonio Abad San Salvador se realizaron maniobras estratégicas para detener la propagación del fuego y proteger las estructuras cercanas y ahí tenemos las fotografías sobre el trabajo que realizó el cuerpo de bomberos en este lugar agregaron las autoridades del cuerpo de bomberos que afortunadamente solo hubo pérdidas materiales y lograron evitar que las llamas pasaran a viviendas vecinas eso es lo importante eso es lo más importante vamos a una pausa ya regresamos con un influenciador de la vida real con excelencia académica y valores cristianos universidad evangélica formamos influenciadores con valores presenta y ahora vamos con los cinco hechos que usted debe conocer iniciamos comentándoles que la policía o fue capturado Edwin Adonai Alas Orellana un miembro de estructuras criminales que recuperaría su libertad luego de cumplir una condena en el penal de Ciudad Barrios en San Miguel por tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia de drogas un nuevo proceso judicial enfrentarán otros cuatro pandilleros que fueron recapturados luego de cumplir su condena en el penal de Ilopango por diversos delitos se trata de José Juan Torres Germán López Gerson Joel García y José Walter Lobo y Carlos Alfredo Cerón Cortés y Richard Steven Rochi fueron detenidos acusados de falsedad documental agravada y falsedad ideológica de acuerdo a las investigaciones engañaron a una víctima para despojarla de un inmueble ubicado en Santa Tecla al elaborar una escritura de compraventa fraudulenta y falsificar la firma del afectado En representación del presidente Nayib Bukele el vicepresidente de la República Félix Ulloa presidió la reunión ordinaria número 58 de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA con respecto a los logros alcanzados durante la presidencia pro-témpore del organismo Ulloa destacó la continuidad de los temas de la agenda regional como modelos de desarrollo migración cooperación entre otros En el Palacio Nacional del Centro Histórico de San Salvador se desarrolló la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Cultura de la Secretaría Técnica del Sistema de la Integración Centroamericana donde se reiteró el compromiso de todos los países participantes para fortalecer el reconocimiento y respeto a los derechos y condiciones laborales de los artistas entre otros aspectos Conviértete en un influenciador de la vida real con excelencia académica y valores cristianos Universidad Evangelica formamos influenciadores con valores presentó Noticias Internacionales las condiciones laborales a la que se enfrentan los migrantes en Estados Unidos ha llevado a que sus hijos pidan al gobierno una vía a la legalización y que se respeten sus derechos laborales el periodista Ernesto Cornejo con los detalles trabajadoras domésticas jardineros o los de construcción se regulan por un régimen especial en Estados Unidos que contempla algunas excepciones al estatus en el país norteamericano pues la jornada máxima es de 40 horas pero esta puede sumar otras 20 dependiendo la necesidad llevándolos incluso algunos a una sobrecarga laboral y en el peor de los casos esta misma hasta les puede pasar factura está compartiendo que ella por levantar cosas pesadas en su trabajo a limpiar la casa de alguien perdió su bebé y sabemos de otros casos también donde las señoras que limpian casas o han perdido sus bebés o han quedado con alergias muy serias y sabemos también de jornaleros de jardineros que se han lesionado tan gravemente que no han podido regresar al trabajo y sabemos que por la necesidad a nuestra comunidad eso les complica poder pagar su renta pagar su comida poder ayudar a sus familias en sus países de origen por ejemplo las que se dedican al área de aseo en oficinas y casas a lo largo de estos años se han convertido en madre ahora sus hijos ya adultos mayores se han unido para exigir al gobierno de los Estados Unidos les pueda brindar oportunidades de protección a sus derechos y una vía a la legalización yo misma he visto de niña yo tengo memorias de mi mamá cayéndose en el trabajo mientras al estar trapeando la casa una casa de alguien con mucho dinero verdad y no tener esas protecciones alguien que realmente le explique cómo poder hacer el trabajo de una forma más segura mi mamá ha tenido muchas alergias en su tiempo sus manos están muy desgastadas yo sé que es por estar usando esos productos muy fuertes verdad incluso yo he limpiado casas de niña entonces esta idea verdad del sueño americano es algo que tenemos que transformar verdad y por eso estamos luchando verdad por eso yo como hija verdad también para mí es importante apoyar esta lucha para los que vienen verdad porque la salud de nuestros padres mi mamá está volviéndose más mayor cómo se va a retirar ella sin salud sin seguridad eso no debería ser algunos gobiernos en Estados Unidos están impulsando que nuevamente se pueda agilizar la ley de registros que permitiría que millones de personas puedan obtener una permanencia legal informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles California y el año fiscal 2023 rompió un récord de migrantes detenidos en las fronteras norte y sur de Estados Unidos y 2024 amenaza con superarlo durante la administración Biden han cruzado más de 8 millones de indocumentados según estadísticas gubernamentales veamos pese a los esfuerzos de la administración Biden para detener la inmigración indocumentada en la frontera sur con México y norte con Canadá cifras publicadas por aduanas y protección fronteriza CBP señalan que del 2021 al 2023 han cruzado 8.2 millones de indocumentados una cifra récord para el país se habla de 8.2 millones de inmigrantes indocumentados que han entrado a los Estados Unidos desde que Joe Biden asumió la presidencia la mayoría de ellos con el argumento de que tienen derecho a solicitar asilo político en los Estados Unidos algo que evidentemente pues es un derecho existente pero hay que comprobar las razones por las cuales esa persona cree que merece el asilo en los Estados Unidos El Centro de Investigación SPIU que ha llevado el conteo de indocumentados desde hace más de dos décadas registró en el 2007 el mayor número con 12.2 millones de inmigrantes sin autorización para residir en Estados Unidos el último estudio publicado este mes indica que entre el 2019 y el 2021 hubo un pequeño incremento en el número de indocumentados un descenso en el número de mexicanos y cambios en el flujo migratorio sin embargo estas cifras no reflejan el incremento de los últimos tres años en realidad hay un crecimiento en el número de los indocumentados que está viviendo ahora en los Estados Unidos porque tenemos un nuevo flujo de personas de América Central particularmente personas de todo el mundo en el 2021 es 10.5 millones en el 2015 fue 11 millones y el máximo fue en el 2007 con 12.2 millones precisamente esta semana las autoridades fronterizas en Arizona y Texas reportaron que están al borde de su capacidad con la llegada de miles de inmigrantes que los obligaron a cambiar sus operaciones entre ellas cerrar un puerto fronterizo en Eagle Paz, Texas y modificar horarios en el de Lukeville, Arizona para que los oficiales de aduanas ayuden a los agentes de la patrulla fronteriza en el procesamiento de inmigrantes Paula Díaz Voz de América Washington inmigrantes inmigrantes continúan llegando a Ciudad Juárez en la frontera norte de México con la intención de cruzar a Estados Unidos a pesar de las inclemencias del clima provenientes de Chiapas y luego de viajar en tren y enfrentar el descenso de las temperaturas en Ciudad Juárez migrantes continúan llegando a la frontera de Estados Unidos según el Consejo Estatal de Población diariamente arriban hasta 150 personas en busca de ingresar a Estados Unidos por Texas y Nuevo México ahorita ya viene la temporada fría donde es muy crudo el frío aquí en la frontera donde también se escucha ahí que ya empiezan a llenarse los albergues y demás y otra vez pues no hay dinero que alcance no hay ayuda que alcance para ayudar a toda esa gente sin importar las condiciones de seguridad económicas o climatológicas la ilusión en los migrantes es la misma mi sueño es llegar a Estados Unidos al mentado sueño americano que le dicen y pues si es duro aunque algunas personas continúan a la espera de su cita a través de la aplicación CP1 la desesperación se apodera de los migrantes en una franja fronteriza que continúa muy vigilada y desgraciadamente el tratar de negarles el paso ellos buscan por otro lado más peligroso de cruzar y pues aparte del río que ahorita con esas temperaturas pues es bastante fuerte la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México espera que el gobierno de ese país brinde una mejor atención a las personas que vienen huyendo de diversos problemas en sus países la frontera debe ser una oportunidad más para que la gente trabaje para que la gente haga vida y demás y con estas cuestiones que vemos pues no lo vemos de esa manera César Contreras Voz de América Ciudad Juárez México y una niña colombo-venezolana de cuatro años perdió la vida cuando junto a parientes cruzaba de manera irregular el río Bravo que separa a México de Estados Unidos la tragedia enluta a una familia y a toda la población colombiana en hombros de uno de sus familiares que caminaba hacia el río Bravo son las últimas imágenes que tiene la familia de Antonella Sánchez una colombo-venezolana de cuatro años que murió ahogada cuando intentaba atravesar el río Bravo junto a varios familiares con la meta de llegar de manera irregular a los Estados Unidos Llamamos a una morgue y nos enviaron foto de mi hija que lamentablemente si era ella nosotros quedamos desesperados sin poder hacer nada no sabemos del paradero de mis padres Alondra Ruiz recuerda que los miembros de su familia partieron hace más de tres meses atravesaron el tapón del Darién y varios países de Centroamérica ahora solicita ayuda para repatriar a Colombia el cuerpo de la niña fallecida el 13 de noviembre no cuento con los recursos me están pidiendo cuatro mil dólares que acá en Colombia son 16 millones de pesos mientras tanto el defensor del pueblo Carlos Camargo apuntó que solicitará al gobierno de Estados Unidos que dé aún más atención a los derechos humanos de los migrantes el gobierno estadounidense juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones que permiten regular el derecho humano a migrar según el servicio de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en lo corrido del año han detenido a 14 mil colombianos intentando ingresar ilegalmente a ese país Jair Díaz Voz de América Bogotá más de 200 nicaragüenses fueron desterrados a comienzos de año y trasladados a Estados Unidos algunos lograron establecerse pero sufren enfermedades y otras dificultades cada día es un nuevo desafío para Donald Alvarenga expatriado de Nicaragua en febrero de este año hacia Estados Unidos muchos le dicen el vuelo de la libertad pero realmente es el vuelo del destierro porque venimos los 222 nicaragüenses inmediatamente la dictadura de Ortega nos declaró sin patria ahora vive en un reducido espacio de la pequeña Habana de Miami donde duerme al frente de su máquina de diálisis la insuficiencia renal crónica que padece no le permite conseguir un oficio estable y los pequeños trabajos que se encuentran pues no llenan las expectativas de poder correr con todos los gastos que se necesitan cubrir vivienda salud alimentación Donald tiene 58 años antes de ser desterrado pasó 15 meses en la cárcel por protestar por su jubilación recuerda con tristeza a sus tres hijos y su madre nos comentó que no pide ser mantenido sino una oportunidad de trabajo porque muchos estamos preparados algunos tenemos conocimientos de contabilidad yo soy ingeniero agrónomo roger castaño integrante de la comisión permanente de derechos humanos de nicaragua insta a la asistencia del caso de este expatriado así como el de otros nicaragüenses que aún padecen por el destierro incierto hay que buscar ayuda para estas personas que necesitan de la solidaridad humana que necesitan de una mano amiga que le brinde un poco de alivio las funciones renales de albarenga están en 14% mientras se mantenga estable aguarda por ser ingresado en la lista de espera para un trasplante de riñón José Peralete Voz de América Miami y ahora es momento de conocer la agenda internacional con la periodista Sofía Pizani de la Voz de América adelante el ex secretario de Estado Henry Kissinger quien falleció el miércoles a la edad de 100 años personificó la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford y generó elogios por sus éxitos diplomáticos y controversia por su calculadora visión política del mundo su muerte fue anunciada por su empresa consultora y no se dio mayor detalle de su causa conocido por ser un académico ganador del premio Nobel de la Paz y un destacado refugiado en Estados Unidos que huyó por cierto de la Alemania nazi cuando tenía 15 años Kissinger se convirtió en un ícono cultural inspirado en innumerables biografías tanto favorables como no favorables las reacciones a su muerte nos hicieron esperar el ex presidente George W. Bush señaló que Estados Unidos ha perdido a una de sus voces más confiables y características sobre los asuntos internacionales con el fallecimiento de Henry Kissinger también el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que Kissinger realmente marcó la pauta para todos los que siguieron en este trabajo y que tuvo el gran privilegio de contar con sus consejos muchas veces incluso hace tan solo en un mes les informó Sofía Pisani de la Voce América gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora vamos a escuchar declaraciones en vivo de Celina Miranda directora país de ONU somos mujeres que queremos embarazarnos porque el diagnóstico temprano ayuda a que podamos instalar un tratamiento rápido para evitar que haya una transmisión de la madre al hijo y evitar que ese bebé o esa bebecita nazca con VIH usted hablaba de un 8% de incremento en América Latina ¿qué factores estarán incluyendo para este aumento? generalmente en América Latina tenemos muchas situaciones culturales las cuales nos alejan y también algo bien importante que pasa a nivel de la región y el país no es exento es el estímulo y la discriminación el estímulo y la discriminación hace que las personas se alejen de los servicios no busquen un acceso temprano a tratamiento y a diagnóstico y esto pasa a pesar yo pensaría que el Caribe también lo sufre pero las estrategias que se van implementando le han dado mejores resultados al Caribe y esto nos llama a una reflexión para el resto de la región a que trabajemos y busquemos cómo solventar estas situaciones pienso que los factores culturales influencian mucho y específicamente los mitos y creencias también sobre la enfermedad que a pesar que han pasado más de 40 años siguen estando vigentes en la población ¿Con los avances en la medicina ¿cuáles son los factores que se están implementando en el país justamente para tratar esta enfermedad? El país acaba de emigrar a uno de los últimos esquemas que la Organización Mundial de la Salud lanzó en sus guías que es el dolutegravir hemos avanzado de las 10, 20 pastillas que tomaba la persona ya por 1990 a una pastilla 10 por supuesto siempre la profilaxis para evitar infección por tuberculosis profilaxis multivitaminas y todo lo que se lleva a la persona al tratamiento pero el tratamiento en sí per se nos ha llevado a eso por supuesto el mundo afuera de El Salvador evoluciona hacia otros medicamentos nuevos como por ejemplo ahorita hay un medicamento inyectado que es solamente una dosis cada cierto periodo pero el costo de esa dosis es más de 3 mil dólares entonces digamos que el país va dentro de lo que son los esquemas que hoy por hoy el mundo está siguiendo pero también hay otras oportunidades y están saliendo nuevos medicamentos que pueden ayudar a la persona todavía a mejorar su adherencia Con respecto a nuestro país ¿este porcentaje de hombres por mujeres corresponde a la región o corresponde a El Salvador? Corresponde a El Salvador El Salvador tiene nuevas infecciones mayormente en hombres y es el de los mil ciento siete diagnósticos nuevos que se tuvieron al cierre del veinte veintidós el sesenta y tanto por ciento corresponde a hombres y el treinta y tanto por ciento a mujeres entonces ese equilibrio tenemos que lograr tener estrategias para abortar a los hombres que accesen a un diagnóstico que busquen el tratamiento inicial rápido y que no se mantengan muchas veces han accesado a un diagnóstico antes a una prueba se les dio el resultado como positivo pero lo guardaron se quedaron callados se fueron a su casita no fueron a un servicio de salud entonces incentivar a la población que por curiosidad o sea accesamos a un diagnóstico busquemos una prueba de VIH ya sea en un laboratorio privado ya sea en un laboratorio nacional ya sea del sistema del seguro o del sistema público aparte de estos más de mil casos que se reportaron a cierre de dos mil veintidós hay una cifra que se maneje de en general de cuántos casos se registran en el país no acumulado sí el país tiene más de veinte mil personas que viven con VIH hemos ido el sistema único de monitoreo y evaluación ha ido registrando limpiando y viendo este registro para que sea lo más acertado posible entonces de acuerdo a las proyecciones nosotros tenemos más de veintitrés mil personas viviendo en el país con VIH pero diagnosticadas hoy por hoy acumuladas son más de veinte mil en este caso el porcentaje de mortalidad en esto en el mundo la mortalidad se ha reducido de acuerdo al informe mundial pero en el salvador se han reportado seiscientos y algo de persona fallecida a causa de VIH y el registro depende no única y exclusivamente del ministerio de salud porque si la persona llega a fallecer a un hospital el registro es adecuado se tiene el acta de defunción pero si la persona fallece en la casa y la familia por temor al estigma y la discriminación que se genera no lo reporta así a la alcaldía o al lugar donde hacen la inscripción entonces tenemos un subregistro y esto es algo en lo cual tenemos que trabajar en el caso de las mujeres embarazadas que usted decía existe el peligro que pueda infectarse el bebé ¿cuántos casos se registran? el país desde 1995 instaló el programa de prevención de la transmisión materno infantil del VIH a través de estos años tuvimos años terribles en los cuales muchísimos niños y niñas quedaron viviendo con VIH su madre fallecía su padre también quedaban huérfanos quedaban en hogares muchas veces la familia a veces la abuela se hacía cargo pero en otras ocasiones no conforme los años han pasado en los últimos tres años la pandemia marcó una situación difícil pero el año pasado y el 21 y 22 solo hemos tenido un caso de un niño y fue porque la persona no logró recibir el tratamiento como se debía porque una persona en situación de calle y un sistema de protección social es importante en estos casos entonces instalamos de manera temprana se hacen tres perfiles al llegar la embarazada inscribirse en el primer trimestre y al final la ley Nacer con Cariño lo ha puesto así nos ha incluido con el perfil de VIH y eso nos está ayudando mucho a que tengamos diagnósticos tempranos por supuesto si la mujer no recibe tratamiento puede transmitirlo a su bebé y es lo que la eliminación de la transmisión está buscando el país está buscando ser certificado en la eliminación otras partes como por ejemplo Cuba ha sido certificado en la eliminación y nosotros esperamos que nuestro país también lo logre incentivando a las embarazadas a la mujer que se embaraza que por favor se ponga en control de manera temprana y pueda accesar a un diagnóstico temprano ¿Falta realizar esfuerzos aquí en el país para darle un mejor tratamiento a las personas que tengan enfermedad? Los tratamientos están creo que el esfuerzo mayor que podemos hacer es incentivar a la persona que conozca su diagnóstico y que accese a los servicios porque están están los medicamentos están no faltan puede haber alguna ruptura de stop no lo podemos negar se ha recibido muchísimo fortalecimiento para no tener rupturas de stop para tener adquisiciones en el tiempo que se debe entonces lo que buscamos hoy es la responsabilidad del otro lado ¿verdad? si nosotros si el país tiene esta disposición que la persona también pueda accesar y que no no se vayan a vencer los medicamentos por no accesar para finalizar la importancia que las personas también tomen conciencia de la protección que se debe tener eso es el mundo ya evolucionó para la atención creo que tenemos suficientes tratamientos en diagnóstico pero ahora la parte de prevención tiene que ver tiene un papel importante para evitar las nuevas infecciones los objetivos para el 2025 la agenda 2030 nos dice eliminar el VIH al 2030 pero los objetivos más cercanos que son los 2025 nos dicen que tenemos que reducir en el mundo a menos de 370 mil nuevas infecciones el país ha logrado una reducción del 40% de las nuevas infecciones y esto nos lleva a que la parte de prevención toma hoy especial importancia evitar una nueva infección hoy tenemos medicamentos para evitar una nueva infección que se llama PREP es la profilaxis pre-exposición está siendo utilizado en poblaciones claves para lograr pero luego lo vamos a expandir va en un proceso de expansión para que haya acceso a esto entonces también tenemos la prueba rápida están los métodos de barrera entonces sí incentivar a la población a los jóvenes y a todos los que nos vemos expuestos en un momento determinado que podamos tener siempre presente la prevención para evitar una nueva infección datos de este 2023 todavía no la cohorte de datos estadísticos se cierra a diciembre entonces los datos nuevos los tenemos en los primeros dos meses del siguiente año muchas gracias esta pregunta bueno estaremos ampliando los detalles en la próxima entrega de noticiero hechos seguimos con más información contarles que comerciantes de Chalatenango tienen grandes expectativas sobre sus ventas en esta temporada de fin de año siempre es visto por los comerciantes como una oportunidad para incrementar sus ventas y en el municipio de Chalatenango una vez por semana se les permite ofrecer sus productos y artículos en la calle frente al mercado algunos de ellos se dedican al comercio de ropa y mencionaron que las ventas están calmadas pero mantienen su esperanza en que mientras más se acerque la navidad más personas llegarán a comprar pantalones cubre camas frazadas y hamacas pues depende de las calidades porque va en calidad según la calidad si es el precio pues como solamente para este día nos permiten vender pues aprovechamos de venir si siempre para esta época ya a partir de diciembre ya las ventas pues mejoran porque la verdad que durante este tiempo atrás ha estado muy malo pero si esperamos en Dios y que se mueva el negocio que se venda pues para damas ropa deportiva bueno nosotros venimos de San Salvador pero igual o sea no se puede venir a botar los precios de acá así andan entre 10 15 dólares la plus esa es la esperanza de todos los comerciantes ahorita que el otro mes mejoren las ventas para quienes venden frutas y verduras la situación es similar pues los últimos meses han sido difíciles pero no pierden la ilusión de que las próximas semanas sean mejores expectativas que comparten los comerciantes de pollos y carnes ahorita está a dólar la lechuga el tomate está a 5 por el dólar la piña está a 3 la naranja 3 por dólar la manzana 3 por dólar el guineo está a 5 por el dólar depende como hoy que está malo no creo mucho porque como hoy las ventas están calmadas primero Dios que sí que mejore bueno le tengo entrepierna pechuga menudo y así carne molida también hay diferentes precios la carne molida le cuesta 2 dólares la pechuga 2 dólares la libra y la entrepierna unos 50 ahorita está bastante como se ponía antes no está ha bajado la venta sí esa es la fe que tenemos que se ponga un poco más regular para vender muchos de los vendedores que el día feriado se instalan fuera del mercado municipal vienen desde San Salvador y aseguran que estar cerca de las personas que transitan por la zona les permite tener mayores ingresos durante la temporada de fin de año con imágenes de Edi Roa un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias Anticípate y diles sí a tus próximas vacaciones desde 79 dólares por persona en acomodación triple en el mejor todo incluido Royal de Cameron salinitas vamos a la sección hechos del agro ¿qué le parece un arbolito de navidad pero natural? sí como ya sabrá en El Salvador existe una plantación sólo una y luce increíble veamos cualquiera podría confundirse y pensar que esta preciosura que esta preciosura de propiedad no es en El Salvador pero que va claro que es en el llamado pulgarcito de Centroamérica son cientos de cipreses son cientos de cipreses cipres canadiense y se encuentran en el kilómetro 5 de la carretera que de San Salvador conduce a los planes de renderos estos árboles pueden medir hasta más de 3 metros de alto y por su forma cónica son utilizados como arbolitos de navidad naturales hace muchísimos años un familiar mío María Trigueros empezó con el cultivo vendiéndole amistades que ella tenía norteamericanos buscando árboles naturales en El Salvador ella empezó con el cultivo y al faltar ella pues yo he continuado él es el productor Don José Trigueros quien se dedica a esta actividad desde hace más de una década siguiendo los pasos de un familiar una persona amante de la agricultura y sobre todo de estos árboles que son vistos con tremendo significado lo primero es verle la forma que tenga cónica es lo primero entonces y ahí van viendo el tipo que se sienta el aroma ellos tienden a tocar el árbol y a ver si se siente aroma más y lo que sí no se siente porque en el lugar digamos es bien ventilado ya en una casa si entra una casa se siente más el aroma la producción para este año está lista incluso el señor Trigueros nos mostró que bastantes árboles ya fueron reservados y saben por qué porque para sus clientes tener un ciprés de estos es toda una tradición los precios rondan desde los 75 dólares hasta los 150 y para que los arbolitos estén listos para la venta deben pasar tres años desde la siembra por cierto el cultivo se logra gracias a la importación de semillas y el proceso de desarrollo requiere mucho cuido y atención las 24 horas para vender un árbol de estos que usted ha visto son tres años desde que viene la semilla hacemos el almácigo nace empezamos la selección y el cuido hasta que se vende como árbol navideño son tres años de cuido de trabajo de riesgo de lucha contra plagas e inclemencia y como muchos lo pensaron ya ese es un cultivo de clima fresco la propiedad está ubicada entre montañas y eso favorece el desarrollo de los cipreses que aquí se cuentan por cientos para este año hay una nueva variedad y son los cipreses para mesa o espacios pequeños cada uno vale 15 dólares la maceta pequeña es una opción esta variedad una de las principales características es el aroma el aroma a conífera entonces igual lo produce un árbol de tres años que un arbolito de seis meses o un año entonces usted al llevar una macetita y ponerla en un lugar donde le llegue un poco de resplandor en su casa en cuanto llegue va a sentir el aroma a navidad en su casa una plantación increíble el resultado de tres años de trabajo delicado para que los cipreses canadienses logren la altura idónea y la forma cónica que los caracteriza y que decir su aroma un aroma que atrapa con imágenes de Alfredo López edición de Ángel Flores Julio Guevara hechos del agro don José Trigueros dice que los clientes reservan y la mayoría se lleva los arbolitos para casa u oficina durante la segunda quincena de diciembre algunos antes porque decoran con tiempo pero es lógico saber que los árboles requieren cuido cuido que al hacerlo siguiendo las recomendaciones puede permitir que el árbol hasta logre ser trasplantado de lo contrario solo tiene varias semanas de vida hoy prácticamente ya en octubre empiezan a venir ellos los clientes que demandan un árbol natural por llevar aroma a su casa el productor dice que la demanda ha aumentado cada año son más las personas que optan por este tipo de decoración es decir le apuestan a lo natural y esta opción es la mejor en otros países plantaciones como estas son comunes en El Salvador no de hecho don José está consciente que heredar el proyecto de su familia fue una gran oportunidad y ojo han existido casos de personas que ven con mala intención esta actividad pero vale la pena conocer que en ningún momento lo que aquí se hace cae en tala de árboles eso jamás se trabaja como debe ser ha surgido más de alguna vez la inquietud de que si estamos deforestando entonces yo hice las investigaciones para no infringir ningún reglamento ni nada y realmente cuando se trata de plantaciones privadas en donde se está renovando un cultivo no se trata de deforestación estamos deforestar es un árbol un árbol que se encuentra en un bosque naturalmente hecho el bosque entonces llegar a cortar esos árboles que están naturalmente de años en un bosque eso es deforestación esto es un cultivo cada árbol que vamos cortando vamos sembrando o sea que en ningún momento hay de parte del árbol absorción de dióxido de carbono y producción de oxígeno lo bueno es que para lograr que los árboles lleguen a su desarrollo adecuado el productor cuenta con personas que se pueden bien el trabajo lo fundamental básico es el riego y poda ambos deben ir de la mano y cuando digo riego no crea que es lanzar agua a lo loco y ya no nada que ver el agua es en cantidades exactas que se regulan con base a la edad y altura de cada ciprés si el riego se hace con cuidado y no pasando los niveles de humedad se estará evitando el brote de plagas o enfermedades porque eso sí el ciprés canadiense es bien delicado pero bueno la venta está en su mejor momento y aquí el dato exacto los arbolitos pueden vivir entre 4 y 5 semanas cuando son colocados en los hogares por eso bastantes están reservados bueno prácticamente vendidos he visto venir los he visto venir de novios los he visto venir casados y los he visto no es que yo sea tan viejo tampoco pero y hoy los he visto venir con sus bebés a escoger su árbol navideño y vean que bonito lo siguiente don José ha comenzado a platicar con sus nietos cuál es su trabajo de manera vivencial les describe qué es y qué significa para él esta plantación y esto tiene un porqué el productor asegura que uno de sus sueños es que esta actividad que la producción de cipreses canadienses no desaparezca y quien quita entre sus nietos está alguien que seguirá sus pasos la agricultura tiene que gustarle si no es mentira la agricultura desde un escritorio no funciona la agricultura hay que ensuciarse las manos entonces a ver a quién le gusta tengo entre mis nietos varios varones o alguna hembrita que pueda venir en el futuro si le gusta la agricultura pues a ella o a él le va a tocar continuar con el cultivo mientras la gente lo demande pues las condiciones agrícolas y del cambio climático lo permitan ojalá así sea porque esta plantación es preciosa llegar a esta propiedad es una gran experiencia qué bonito conocer que en El Salvador también se cultivan arbolitos de navidad naturales terrenos donde el aroma atrapa quién diría que todo esto nació luego que un familiar de Don José platicara con personas extranjeras que buscaban en nuestro país uno de estos árboles pero en aquel entonces no había fue ahí cuando todo arrancó trabajaron para conseguir las semillas de cipres canadiense y el esfuerzo no fue en vano costó pero se logró así fue como la familia Trilleros se convirtió en la pionera de este cultivo y siempre el llamado es a que usted utilice este tipo de infraestructura que ponen a disposición para poder proteger su vida aunque existe un paso peatonal pero muchos accidentes se han reportado en ese lugar por no utilizar la pasarela así que ahí tiene la recomendación nosotros vamos a continuar con más información y es que nuestro canal aliado nos va a presentar los destinos turísticos que podemos encontrar esto en el departamento de la unión veamos la belleza del golfo de Ponseca y el singular atractivo de sus bellas islas hace propicio que turistas nacionales y extranjeros lleguen al parque de la familia en la unión a solicitar los viajes sin lancha y es que son más de 10 islas en este sitio isla conchaguita isla zacatillo meanguera entre otras los encontramos en lo que es el parque de la familia este lugar queda en la bahía de la unión y nosotros los dedicamos a hacer paseos en lancha los llevamos ustedes pueden abordar una agarrar una lancha en este lugar vamos a hacer un recorrido lo que es en las islas del golfo y conforme van en la lancha nosotros les vamos dando las descripciones y la historia de los pueblos la idea es verdad que vayan a conocer las islas de salvador y las islas de honduras también en verdad y los preguntan por lo que son las islas es bonito el paisaje cuando uno llega porque los encontramos en la bahía y la idea es ir a conocer lo que es el golfo de fonseca más que todo los turistas vienen por la curiosidad de ver las islas de cómo son las islas son inmensas y son bonitas en estos sitios tan especiales y únicos se ubican restaurantes que hacen del turismo una experiencia única el parque de la familia abre sus puertas desde las 10 de la mañana y justamente a un costado del faro turístico se sitúan los lancheros listos para atender a los turistas a la isla de Zacatillo donde hay restaurantes la playa es bonita para pasar la chévere ya que vienen las vacaciones y los invitamos a que asomen por este lugar nosotros pertenecemos a una cooperativa de lancheros del parque de la familia no hay problema pueden venir a cualquier hora pero si ustedes quieren programar un viaje pueden venir aquí a lo que es a las 9 de la mañana el parque lo abren a las 10 pero no hay problema ustedes pueden venir a las 10 los invitamos el recorrido se hace como en unos 40 minutos y se llega a la isla pero todo esto le vamos dando la historia de los lugares y las descripciones de los lugares que se encuentran en el camino Gabriela es una turista que viajó desde Argentina para contemplar las hermosas vistas de las islas y vivir la experiencia de un viaje en lancha y conocer más de la historia que esconde la unión yo visito este parque desde Argentina soy argentina ¿soy José? sí me habían bueno buscando información y preguntando me habían dicho que era muy bonito este sitio en realidad también vine porque iba a pasar para Nicaragua en barco desde aquí pero no no he podido o sea que bueno estoy ahora paseando por aquí ¿qué le parece estar aquí desde acá como se presentó en todas estas islas sí es muy bonito la verdad muy muy típico de Latinoamérica y ahora estaba mirando que bajó la marea y bueno que los barcos no pueden entrar y están llevando en carro a la gente hasta allí así que la invitación es a usted amigo televidente si desea conocer la belleza de estas islas del Golfo de Fonseca puede acercarse hasta el parque de la familia en la ciudad de la Unión en donde los diferentes lancheros los esperan para ofrecerles los mejores servicios Natali Bonilla TVM El Salvador qué bonito qué bonito ese lugar para poder visitarlo sí ese lugar es súper 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 recomendado para llegar con familia o amigos y disfrutar todo el día eso sí caliente eso sí hace mucho calor así que si usted va a visitar el departamento de la Unión pues lleve ropa cómoda sí ropa cómoda porque sí hace bastante bastante calor y puede visitar las diferentes playas que se encuentran en ese departamento que son impresionantes la de la mariscada increíble playa playitas y ahí es arena negra ahí es arena negra esa playa es encantadora en realidad bueno nuestro canal aliado de Apopa nos muestra el trabajo que realiza un joven artista de la pintura vea qué bonito Josué de león un extraordinario artista de 35 años del municipio de Apopa que con mucha creatividad y visión con pinceladas de pasión ha perfeccionado su arte con acuarelas desde temprana edad sus herramientas indispensables son pinceles papel agua y las infaltables acuarelas que dan vida a sus creaciones yo siempre he considerado que Josué de león es como la la parte autística de mi persona con una trayectoria ya de unos cuantos años en lo que es en la pintura también en lo que es la música y uno que otro emprendimiento que hemos tenido por ahí y que ya ha estado aquí en Apopa como lo que era cafeína en el cual también exhibía mis mis pinturas verdad en tiempos de pandemia Josué tuvo la brillante idea de crear una colección única cada día de confinamiento plasmaba una pieza artística inspirada por la situación destacando el motivo detrás de cada obra para comentar un poquito del trabajo que hice durante la pandemia me acuerdo yo que el día que anunciaron que íbamos a estar en claustrados verdad yo me dirigí hacia una librería y compré un par de cuadernos en blanco para tener que estar haciendo durante la pandemia y se me ocurrió de estar pintando algo todos los días cada día estar haciendo una más que todo son sketches eso se le llaman sketches cuando esa tinta y cuando esa hoja de papel cada día estar haciendo algo diferente si algo pasaba en ese día en específico en la pandemia pues me gustaba retratarlo en ese momento como una especie de bitácora este ingenioso artista no se detiene en su destreza con las acuarelas y comenzó a experimentar con diferentes tonos de café utilizando esta técnica para darle vida a piezas artísticas pues quizás esta una que actualmente había hecho no es no es una imagen de mi autoría verdad obviamente pero es una técnica de acuarela y es una técnica de café también mezclada y lo que quería resaltar de este trabajo pues es eso la fuerza femenina obviamente basándome en la obra ya de otro gran artista verdad pero utilizando una técnica muy diferente a lo que a lo que fue plasmada originalmente como es el café la profundidad de su destreza lo ha llevado a la creación de obras que reflejan la singularidad de Apopa Josué de León se ha ganado no solo el reconocimiento sino que también la admiración de aquellos que aprecian su arte a mí me gusta mucho ver las reacciones de las personas cuando muestro un trabajo mío para ver qué inspira en ellos qué otra emoción tal vez muy diferente a la que yo tenía cuando estaba realizando este trabajo para mí es como una forma de liberar todas esas emociones que se van acumulando el artista comparte sus experiencias en el mundo del arte y expone el trasfondo emocional de una de sus piezas más impactantes de la pasión eso es lo que resalta en este trabajo es como quería representar yo una especie de universo atrapado en el cuerpo femenino la fuerza de la naturaleza le da a estos seres verdad y para mí es de mis trabajos más significativos porque es parte de una colección es parte de la colección mujeres de las que le estaba hablando así que es bastante significativo para mí Josué de León continúa cautivando a Popa con su habilidad única para fusionar colores detalles y pasión en cada obra de arte dejando una marca duradera en el panorama artístico local con imágenes de Diego Serrano informó para RTV Noticias Daniel Hernández Gracias Daniela que la micosis no te ataque previene hongos y mal olor con hongosil disponible en cualquiera de sus presentaciones hongosil talco solución y crema laboratorio suizos innovando con excelencia pausa comercial